Bueno, volvemos de esta pequeña pausa Una pausa chiquitita Ya después del primer partido Vivido en ITEC Ganando 3-0 al equipo de veteranos Que no nos engañe de este resultado Porque ha sido un 3-0 muy sufrido Pero antes de eso Nos vamos a ir al siguiente partido, Uri Y tenemos que recordar de nuevo A redes sociales Chicos, tenéis que seguir A nosotros también, ¿eh? Que esto nunca lo decimos Uri, pero que nos sigan también, ¿no? Porque, hombre, ya es bonito, ¿no? Seguirnos a nosotros también Y a redes sociales de NGL Que es lo importante, Uri ¿Qué redes tenemos? Pues tenemos Twitter NGL Spain Code Aunque también hay NGL Spain También tenemos YouTube NGL Spain también Y tenemos el hashtag Don En el que esperemos que interactuéis con nosotros Yo, mira, es más Es más Ahora cuando vayamos a hablar de los equipos No, en los mapas Después de los mapas Después de las predicciones Voy a hacer un vistazo Y voy a leer los dos primeros Evidentemente voy a hacer un filtro, ¿eh? Que si no, que si no nos liamos Igualmente vamos a presentar este partido Porque viene Pues los novatos El equipo de Dark Pirates Contra el Vigente campeón Pushing Uri, ¿qué podemos hablar Primero de Pushing? Bueno, Pushing Van a mantener el bloque En este segundo split Va a jugar Sukri Que ya jugó prácticamente Todo el primer split Con ellos Hoy, en el día de hoy Sí que es verdad Que Sukri no va a poder jugar Va a jugar en miden En su lugar Aún así Pushing debería Ser muy superior A Dark Pirates En el día de hoy Ya no por el hombre Y lo buenos que sean Los chicos de Pushing Sino porque Llevan muchísimo tiempo juntos Entrenando juntos Jugando juntos Ya no es muchísimo tiempo Cinco meses No, no Llevan incluso año y medio O dos años Jugando juntos Y se conocen a la perfección Rindiendo a nivel espectacular Se nota Se nota ya el tiempo Lo demostraron En el primer split Ganando todos los equipos Prácticamente 3-0 Incluso Bueno Algún 3-1 que hubo Si no me equivoco La primera jornada de Kawakiwis Y Sin contar el último partido Que fue un 3-0 En contra Nosotros Que no podemos Decir otras cosas Que maravillas ¿No? Por parte del equipo de Pushing Y Dark Pirates Es la incógnita El nuevo equipo Un equipo integrado En este segundo split Nuevo roster aparte Los jugadores son todos nuevos Son jugadores que vienen A demostrar Y a dar papel Bueno Veremos Porque encima se enfrentan Si no me equivoco Uri Creo que es El rival Y pongo la mano al fuego El rival más complicado Ahora mismo En esta NGL En esta Masters Division De NGL Porque No se me ocurre Otro rival Más complicado que Pushing Hablando de números Y resultados Sí Cuando hablamos de NGL En este segundo split Estamos hablando de una liga En el que los equipos Han subido mucho el nivel Ravens tiene un equipazo Ya lo tenía antes Pero ahora tiene un auténtico equipazo Paragon mantiene el roster Pushing mantiene el roster Eternal tiene un equipo De locos Ahora mismo Kawaii Kiwis igual Y debutar En una liga nueva Con un equipo En el que nadie te conoce O sabe muy poco de ti Y te enfrentas A un equipazo Como es Pushing Gaming En la primera jornada Los pronósticos Acostumbran a ir en tu contra Y suelen ser Pesimistas Por tu parte En plan De que esperamos De que hoy vayan a perder Incluso 3-0 Bueno Es complicado Es un partido complicado Pero lo que tienen que enseñarnos A lo mejor Es la capacidad Que tienen como equipo Y que nos muestran algún destello Evidentemente Sabiendo que A nivel de skills Es posible que esté un poco diferenciado Pero bueno De momento no lo podemos poner Todo un poco en la mano En el fuego Vamos a hablar de los mapas Que tenemos por aquí Taplets contra Pushing Aparte me gustan muchísimo Los dos colores que vamos a ver Rojo y azul No hemos tenido un rojo tan potente En el primer split Y esto va a ser bastante bonito Gunrunner Que vamos a ver primero Seguido de 3 San Petrogrados Buscar destruir dominio Y punto caliente En el caso de que lleguemos al cuarto Y si llegamos al quinto Buscar destruir en Gunrunner Efectivamente Triplete de San Petrograt Y doblete de Gunrunner En caso de llegar al quinto mapa La variedad en este partido Está en la orden del día Y dicho esto Don Vamos a ver Cuáles han sido Las predicciones Y la encuesta Vamos a ver las predicciones Sí Vamos a ver las predicciones Uri Correcto Lo que pasa es que Aquí Bueno la gente Sabe que es viernes Y aunque esté en cuarentena Pues se va de fiesta Se va de fiesta Como nosotros Nos hubiésemos ido de fiesta Con el equipo de Pushing Como nos hemos ido todos Literalmente 4 Yéndonos de fiesta Con el equipo de Pushing Porque es muy complicado Apostar Ya era complicado En el primer split En este segundo split Es muy complicado Apostar contra ellos Creo que igualmente Va a haber partidos Donde sí que podemos decir Que Pushing pueda perder Creo que este segundo split Está más reforzado Creo que va a haber más igualdad En la tabla superior Y eso también va a ser más bonito Más enriquecido Para la liga Que al final es lo que interesa Pero aún así El primer partido Dark Pirates Evidentemente La poca información Que tenemos de ellos Pues Uri Creo que es muy complicado Irnos con ellos Efectivamente Ir en contra de los campeones Del primer split En la primera jornada Cuando debutan Contra el equipo novato Es realmente complicado Así que Las opciones Las habéis visto Unanimidad En cuanto a que Creemos que Va a ganar Pushing Precisamente Por lo que acabamos de contar Y el chat No sé si ¿Queréis votar? No sé si queréis saberlo Yo quiero saberlo ¿Con quién vais? ¿Dark Pirates? O el equipo de Pushing Vamos a ver el porcentaje ¿No? ¿Cuál se lo puede llevar? Podéis ya Votar ¿No? En el chat Exclamación PSH Y Exclamación TDP Lo acabo de ver yo Porque si no No lo vemos nosotros Ahí lo tenéis Exclamación Y veremos qué tal Evidentemente Supongo que vendrá Fans Del equipo de Dark Pirates Porque se necesita también Un poquito de apoyo Hombre Siempre Bueno En otras competiciones Pasa con otros clubes ¿No? Que el club es el más desconocido O los jugadores son los más desconocidos O con menos nivel Y Aún así En las encuestas De Twitter O de O del chat Siempre gana ese equipo ¿No? Eso demuestra De que De que los fans Están ahí Votando Muchísimo Ahí está Bueno Ahí hay grandes referencias Yo voy a votar también Yo acabo de votar Digo venga Ya que estoy Vamos a votar Yo he votado Por Dark Pirates también Es decir Por si acaso Alguna de las dos Me va a funcionar 74% Para Dark Pirates Bueno Se nota que al menos Hay cariño Y hay algún troleo Que otro Porque he visto Un jugador Que otro De otros equipos Apostando Bueno Evidentemente Pushing Es un equipo Que viene fuerte Y aparte Y aparte Pues el recambio Que tienen El señor NVIDIA Aunque ahora Es pro player De otros juegos También shooters Pues Creo que sigue teniendo Gancho En este juego Sí hombre NVIDIA No hace tanto Que ha dejado de jugar Hace nada Estaba compitiendo Con Atlas Lions En competiciones CDL Y el toque Nunca se pierde Quiero decir NVIDIA es un jugador Que todo el mundo Conoce Y que allí Donde ha estado Siempre ha jugado bien Evidentemente NVIDIA Ya sabemos Que es un buen jugador Veremos el papel Que nos dan También va a ser Uno de los ojos Más claros Porque al final Luri Un juego Que se está manteniendo Vienes con un equipo Muy fuerte Sabemos que cualquier Jugador que entre ahí Vamos a mirar Vamos a observar Todos Porque ya sabemos Cómo juega Rencore Ya sabemos Cómo juega Eric Boom Ya sabemos Cómo juega Al final real Es que ya sabemos Cómo juega Bueno Yo lo llamo Aaron Piper Me recuerda Aaron Piper Sus dibujos No sé por qué Entonces le voy a llamar Aaron Piper Durante toda la temporada Espero que no se lo tome a mal Pero chicos Esto que está a punto de empezar Pushing Contra Dark Pirates Inicio de una era Inicio de los piratas Embarcándose en esta aventura De este segundo split De Masters Division En una de las misiones Más complicadas Para ellos Pushing Que ya lo tenemos Y es que este partido Va a empezar Con estos chicos Con los chicos Que tenemos enfrente Con los piratillas No llevan parches Pero vienen a demostrar Dono Kutix Luis O Daniel K Y Quality Y en el lado De Pushing Gaming Pues tenemos A los ya conocidos Real Eric Bicul Rencore Y NVIDIA Supliendo a Sucri Estos van a ser Los 10 jugadores Que se van a medir Ahora mismo Y en el primer mapa De Gunrunner Que ya ha dado comienzo Y la primera kill Que va a ir Para Dani Las kills iniciales Que son para Dark Pirates Pero ya vemos Al equipo de Pushing Con la agresiva Sobre todo De Eric Pusheando La zona de baños Para intentar cambiar Lo antes posible Ese respawn Del segundo punto caliente Que le favorecería A Pushing Gaming después Tiene una sorpresa Que Quality Ganase el primer mapa Un punto caliente Un mapa de respawn Que es Pushing Los dueños De este tipo de modo Lo vimos también En el anterior Ravens Que era uno de los equipos Más potentes Y aún así Se enfrentaron a Pushing Y fue prácticamente imposible Bueno Lo importante es mantener El siguiente punto caliente Son Dark Pirates Que van a comenzar a iniciar Y ojito porque La crisis de momento Está siendo de color rojo Que bien está jugando Tanto Quality Que está acabando Con todo el equipo de Pushing Sumando también puntitos Y manteniendo todo el respawn Vamos El equipo de Pushing No está haciendo absolutamente nada La sella parece Y pum finalmente Con esta ganada Pero ha empezado muy fuerte Las piratillas 10 segundos que quedan El respawn Que lo siguen manteniendo Para el siguiente punto caliente Estos segundos Que los debería intentar asegurar Pushing Gaming Bueno aquí le envidian Sobre Quality Hice una triple para ellos Que les puede favorecer Para intentar hacer un push agresivo Para intentar disputar Los primeros segundos Pero quien dice disputar Quiere decir También hacer el retake Nada más empezar Se mantiene Dani con vida Aguantando Haciendo tiempo Pero le entran a disputar Acaba con la vida De Big Boom también Pero no puede con el segundo Era Big Cool El respawn que ya ha cambiado Ya tiene el punto caliente controlado Pushing Gaming Que toma la delantera Y empieza a sumar En este segundo punto caliente De la armería Viene Quality Con la MP5 Consigue eliminar primero Pero la fit es prácticamente En su totalidad azul De Pushing Gaming Quality Que se mantiene con vida Intentando entrar por esa puerta lateral Pero se lleva Las kills El conjunto de Pushing Gaming Que va a intentar sumar Y asegurar Estos últimos 20 segundos De este punto caliente De la armería Vamos a ver lo que pueda hacer De momento estoy Bueno, me estoy quedando bastante Flipando No voy a decirlo así No, coloquialmente Con Quality Que está demostrando Alguna jugada Alguna skill shot Y veremos si les sale bien Esta rotación por parte Del equipo de Dark Pellets Que le han hecho el retake antes Entró Rencor Ojo con Rencor Que lo veo bastante enchufado Big Cool también En la zona trasera Y es que finalmente Consigue hacerlo de forma correcta Es importantísimo Que este punto caliente Lo recupere el equipo de Pushing Y Dark Pellets Que lo va a costar bastante El viso que acaba con la vida de Real Entra con todo Pero Vic Cool acaba con la vida de Dono El equipo de Pushing Que vuelve otra vez a aparecer Como todo el mundo Esperaba 16 a 57 Sigue subiendo El tercer punto caliente Y aunque tengan el respawn ganado Fíjate en la situación Fíjate donde está Rencor Ojo porque no se lo van a esperar En ningún momento Vuelve otra vez a saltar Rencor Que me vuelve otra vez a bailar Vamos a ver lo que voy a hacer Intenta acabar con la vida del jugador Acaba con la vida de Dani Pero no puede acabar con la vida de Quality Que vuelve otra vez a intentar liarla Sabía que había dos jugadores El punto caliente Que no desaparece Para el equipo de color azul Para el equipo de Pushing 20 segundos que queda Uri Y ojo porque Esto pinta muy mal Evidentemente para el equipo de Dark Pirates Sí, pinta muy mal para ellos Porque el dominio Que está ejerciendo ahora mismo Pushing Gaming Es absoluto Aunque en la feed Empieza a teñirse Color rojo de Dark Pirates Eric Boom Que viene por la espalda Consigue eliminar al jugador El Piratilla Pero no puede con el segundo Ese último segundo Que lo va a asegurar El equipo de Dark Pirates Intentando también sumar En esa zona de los containers Aunque las kills Ahora van del lado De Pushing Gaming Que quiere intentar sumar En ese cuarto punto caliente Pensando también Sobre todo En esa rotación Al quinto hardpoint Al hardpoint de las cajas Que suele ser Uno de los Money Heal Más heavies Que hay en este juego En este Modern Warfare Y de donde Podría ampliarse muchísimo más La ventaja en el marcador De momento El punto caliente El cuarto ya En rotación En la zona de containers Que lo va a recuperar Otra vez el equipo de Pushing Intentando evidentemente Superar la barrera De los 100 Vamos a ver si puede acabar Con la vida Envidian que acaba Con la vida de Dani Evidentemente apareciendo Envidian Para intentar sacar Tajada De la zona de bosque Y aún así Están intentando Guardar la zona de cajas Como bien estabas comentando Bueno al final Lo que no quieres Es que te caen de paliza ¿No? Quieres mantener al menos Una distancia mínima Y dejar constancia De que has venido a lucharlo Desde el principio Dani Que finalmente No le va a poder ayudar Porque fíjate Porque la zona trasera Del bosque Ya estaba asomando Uno de los jugadores de Pushing Que ya está intentando Tomar la zona Aunque el respaldo Tiene ganado el equipo De Dark Pirates 60 segundos por delante Y aquí Como hagan un retake Dark Pirates Va a perder muchísimo De lo que podrían ganar En este preciso instante Más que nada Porque este punto caliente Es esencial Uri Efectivamente Tienen que hacerse fuertes En este hardpoint De las cajas Pero Qualic Acaba con la vida De su propio compañero Pero lo enmienda Con una doble kill Sobre NVIDIA Nieric Boom La fit que es totalmente roja Dark Pirates Que sigue aguantando con vida Pero Bicul Está coladito Consigue la kill Sobre Gutix Y otra más para Rencore Muy bien lo hizo Con la Semtex Acaba con la vida Del capitán De Pushing Gaming Y Real Que intentando Desde ese spot Localizar a un jugador De Dark Pirates Que ya respawnean Muy muy lejos El respawn Que ya no favorece Para nada Dark Pirates Y es Pushing Gaming Quien está sumando Los últimos segundos De este quinto punto caliente En la primera rotación De Gunrunner Y donde la ventaja Ya empieza a ser bastante grande De más de 70 puntos En el marcador Eso es más de un punto caliente De diferencia La fit que sigue Teñida de azul Sigue de Pushing Gaming Rencore que acaba Con la vida de dono Lo hizo que se intenta colar Para cambiar el respawn De cara al segundo hardpoint Cambia el respawn Pero vamos a ver Si lo consiguen mantener En este primer punto caliente Donde ya está si todo Pushing Gaming Sumando y aumentando la ventaja El punto caliente Más complicado Evidentemente de sumar Pero no así Pushing Gaming Que quiere volver otra vez a insistir Eri Pung que acaba Con la vida de Guti Que intentaba Hacerle un poquito la reversa La kill Que vuelve otra vez A ser de color azul Y es que encima Van a intentar quitarle La zona del respawn Eri Pung Que ha sido eliminado Cuadridis de verdad A lo mejor va a 13-14 Pero es que lo estoy viendo Jugar muy 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 cómodo Contra un equipo de Pushing Que evidentemente Le está poniendo las cosas Muy complicadas Rencore que acaba Con la vida de Guti Lo hizo que también ha caído Rencore que ha sido eliminado A manos de Dani Y es que les está costando Muchísimo el equipo De Dark Pirates No solo Intentar hacer el retake Sino contestarle lo mínimo Al equipo de Pushing Se tiene que situar Ya en la zona trasera Va a acabar con la vida de Quality Toda la kill fit de color azul Y es que evidentemente Estamos diciendo Cosas bonitas de Dark Pirates Pero es que no podemos Quitarle la mira A todas las kills Que está conseguiendo El equipo de Pushing 19-20-12 17-16 18-8 Para Real Vaya Partida que se está marcando Pushing Bueno Un día más En la oficina para ellos Sí, sí Muy fácil Lo están haciendo Parece que lo hagan Acaba NVIDIA Con la vida de Guti Que intentaba colarse Otra más para NVIDIA En doble para él Se está intentando Meter el equipo de Dark Pirates Que respaunea En la zona de baños Y esto tampoco Les beneficia demasiado De cara al tercer punto De aliente De las vallas verdes Donde sí que Ya necesitan Un auténtico milagro Cuadra por parte De Pushing Gaming Real que se sigue manteniendo Sigue saltando De caja en caja Como si hiciera Parkour Otra triple por parte De Pushing Gaming Que se cuela por la parte superior Consigue la kill sobre Real Puede ser la doble Es una triple por parte De el equipo de Dark Pirates Otra más para Guti Pero la rotación al siguiente Que también la tiene ganada Pushing Gaming Tiene que aguantar con vida El señor Eric Boom Porque le estaban disparando Por la espalda Pero esto pinta muy feo Para Dark Pirates Porque la ventaja Ya es de más de 150 puntos 150 puntos Y aún así Dark Pirates Que intenta revolverse Intenta sacar un poquito De fuerza En lo que puede Vamos a ver Lo que puede hacer Porque de momento Pushing lo está jugando Como ellos saben Al final El cote está en sus manos Siguiente punto caliente Donde podría cerrarlo El equipo de Dark Pirates Que de momento Quieren aguantar lo contado Vemos a Midian Y fíjate por detrás Que lleva al menos Una de las bajas A la segunda Que se le robó a su compañero Pero está jugando Muy bien ahora Dark Pirates Que al menos quiere sumar Los 100 puntos Luizu que se encuentra El jugador más Ojito con Luizu También 24-19 Para este jugador Que de momento Está sacando muchísimo oro Del carbón Que quieren volver otra vez A picar Eric Bunker se da la vuelta Eric Bunker Quiere intentar entrar En este punto caliente No van a poder cerrarlo aquí Y Dark Pirates Que van a superar A los Redes 100 Ojo porque no es la paliza Más grande que han recibido Cualquier equipo Que se enfrenta Al equipo de Pushing Es más Les está dando Muchísima cara Sí Se están defendiendo Como pueden Pero esto Que pinta GG Más pronto que tarde La fit Que es totalmente azul Fíjate En el equipo de Pushing Pusheando Como bien indica Su nombre En el respawn Para cambiarlo por completo Asegurarse ese respawn favorable De cara a ese quinto punto caliente En la zona de las cajas Donde se podría decidir el mapa Si no se decide En este Hardpoint De los containers Donde está sumando Ahora mismo El equipo de Dark Pirates La kill de Bicul Importantísima Se tiene que salir del Hardpoint El señor Gutix Para acabar con la vida Del capitán de Pushing Gaming Triple por parte De Dark Pirates Se mantienen sumando Pero viene Real Con la doble Con doble headshot Consigue la tercera Triple para él El Hardpoint disputa Baila con la caja Le apoya Rancor Otra más para Nvidian Que limpia por completo La zona del punto caliente Y esto que va a ser Mapa para Pushing Gaming Que se impone 250-112 En el punto caliente En Gunrunner Primer punto Pushing que vuelve otra vez A demostrar su fuerza de poderío ¿No? Su fuerza al final En este Call of Duty Que evidentemente Nos está demostrando El actual campeón Que se mantiene El actual campeón Que sigue manteniendo el ritmo Al menos en estos Bueno, en esta Primera jornada Y ojo Porque nos puede enseñar Muchísimo más Ahora bien Dark Pirates Luchando Con lo que puede Así que Vamos a ver Sinceramente Si Dark Pirates En el modo de juego Que ya sabemos Que es a lo mejor El modo donde más Pueden sorprender Es realmente Donde sacan El oro pirata Que están buscando Si También te digo Que el otro día Hablando con Beagle Me comentó Que su peor modo Era el punto caliente Así que si su peor modo Es esto Que acabamos de ver No me quiero imaginar Como serán El dominio Y el buscar Y destruir De Pushing Gaming Que ya hemos visto En el punto caliente Han pasado por encima De Dark Pirates Como un auténtico rodillo En la feed Había momentos Que era totalmente azul Que no había Ni un solo nombre rojo En la parte de Mata A Sino que siempre Era alguien que moría El color rojo Y eso es preocupante Dark Pirates Que tiene que mejorar En su capacidad De slayio Es verdad que estamos Juzgando a Dark Pirates En un partido Contra Pushing Gaming Pero de cara A otros partidos Si que es importante Que intenten mejorar Ese aspecto Del juego Porque les va a beneficiar Muchísimo Bueno pues vamos a ver Que tal se le da El Beiden Enseguida vamos a ir A este segundo modo De juego Y si no Pues evidentemente Se lo lleva Pushing Nos iríamos al tercero Visto Recordar que esto es Un best of five Estaríamos hablando El primer punto caliente Nos vamos a Beiden Nos vamos a Dominio Y si en el caso De que haya empate Pues o que continúe Y nadie llega a ganar Esos tres mapas Pues nos iríamos al cuarto Otra vez punto caliente Y acabaremos con este Beiden Enseguida nos vamos a ir A este Beiden Un Beiden muy importante Para los piratillas Un Beiden muy importante Para este Jack Sparrow Que viene otra vez A quedarse Con esta arenita Y nos vamos a ir A San Petrolobo Un mapa que lo vamos a ver Si o si Si lo vamos a ver Dos veces al menos Porque el dominio También será En este mismo mapa Pero Dark Pirates Que va a tener que Luchar Con uñas y dientes Este buscar y destruir También te digo Que para Dark Pirates Si hoy consiguen ganarle Al menos un mapa A Pushing Game Para ellos Yo creo Que ya será Algo muy positivo Yo creo que también Gente recordar Que estamos viviendo Un Masters Division Segundo Split Empieza el Beiden Empieza la bestia Y estamos viendo a Dani Vamos a ver ¿Por dónde puede entrar? Pues evidentemente chaval De tu envidia Nace mi fama Acabando con la vida de Dani Abriendo la data Primera sangre Para el jugador Extranjero Del equipo de Pushing Al final Extranjero No es porque sea de fuera Sino porque simplemente Es el sustituto Lo que se le devuelve Envidian hasta luego chaval 4-4 en el marcador de vidas Y ojo porque de momento El equipo de Dark Pirates Podría llevarse la primera El Sniper de Rencor Ojo porque viene la jugada Primero, primero, primero Ahí está Quality chaval Puede buscar al segundo Vamos a ver si lo encuentra Es un 3 para 2 Dono y Luiso Que tienen que hacer la del milagro Dono que lo está viendo Con muchísima calva Luiso que acaba con la vida de Dani Importantísima la baja Que tiene el récord Que evidentemente tiene el Sniper Y se lo quiere comer por todos lados Real que acaba con uno Real que acaba con el segundo Madre mía Primera que se la va a llevar El equipo de Pushing Dando la vuelta A una jugada muy buena Por parte del equipo de Dark Pirates Sí, Dark Pirates Que se ha centrado En focusear a Rencor Y pushearle Porque sabían que iba con el Sniper Pero se han olvidado por completo De que quedaba otro jugador Con vida de Pushing Gaming Que al fin y al cabo Era Real Que les ha limpiado a los dos Y le ha dado la primera ronda A un Pushing Gaming Que empieza muy fuerte también En el buscar y destruir Y ahora es su turno Para plantear el ataque El explosivo que se lo va a llevar Bicul Y parece que van a optar Por un ataque A la bomba Al explosivo De Alpha Donde van a intentar entrar Los jugadores de Dark Pirates Caen la utilidad Caen las granadas De ambos equipos Pero de momento No ha habido ninguna muerte En esta segunda ronda Cuidado porque Bicul Lo que dice el primero Le hace un poco de spray Pero no lo conseguía eliminar Bien real En los tradeos Pero perfecto también El equipo de Dark Pirates Los tradeos que les favorecen Al equipo novato Tres parados Ventaja numérica En cuanto a hombre Se refiere a Dark Pirates En la segunda ronda Y Rancor va con Franco Tirador Rancor que puede hacer El milagro con el Sniper Pero muy complicado Luiso que lo va a pillar Que bien está jugando también Luiso 4-1 El marcador personal Para el jugador de Dark Pirates Lleva racha de 2 Se va a quedar NVIDIA Ojo porque el sustituto Ojo porque podría ser el MVP Si se hace esta jugada A poco a poco avanzando Por la zona trasera Quiere volver otra vez A ganar en apartamentos El casero que vamos a ver Si le deja entrar De momento Si entrando con toda libertad La bomba que está totalmente Espoteado a 30 segundos Que queda por delante NVIDIA que quiere buscar Al menos hace un poquito de prefire La acaban de escuchar Y espoteado al menos Deberían haberlo visto Quiere volver otra vez a asomar 24 segundos que queda por delante Hay un jugador en la zona de caja Va a ver el primero Directamente a la cabecita Que finalmente no puede acabar con su vida NVIDIA que de momento Vuelve otra vez a meter la quinta marcha Sabe que hay un jugador en la zona de caja La verdad que podría ser buena Luiso que tiene que salir corriendo por ahí Vamos a ver si puede acabar Con la vida de algunos de los jugadores Pero parece ser que no va a poder Ni siquiera plantar Quiere volver otra vez a saltar Ya está haciendo un poquito de ruido Para intentar liársela Luiso que va a saltar Va a ser ronda Para el equipo de Dark Pirates 1-1 En el marcador general Muy buena ronda Planteada por parte de Dark Pirates Y es que Los tradeos en esta zona De las cajas Les ha beneficiado por completo Y a partir de ahí La ronda que ha ido A mejor para ellos Que consiguen poner El 1-1 En este buscar y destruir En San Petrograd Y ahora va a ser su turno Para plantear el ataque Antes han ido Hacia Bravo Vamos a ver Hacia donde deciden ir En esta tercera ronda La segunda para ellos En ataque El explosivo Que se lo ha llevado Dani Y parece que van a ir Un poco Por la zona central De hecho Van a hacer un Rushmid Dos jugadores En la zona de Arcos Colándose poquito a poco Dani metiendo mirilla Poco a poco Intentando avanzar Con sus compañeros Pero van a hacer Rushmid Y dirigido hacia B Y eso no se lo espera El equipo de Pushing Gaming Porque han dejado Totalmente libre Esa zona Van a poder hacer Freeplant por completo Se les han colado Y se han enterado Esto que va a ser Bomba plantada Y 5 para 4 Para defenderla 40 segundos de tiempo Restante para Pushing Para hacer el retake Podría ser la segunda Consecutiva de Dark Pirates Y esto podría darle Un pulso muy grande Va a pillar el primero Lo hizo que acaba Con la vida El entrenado Pero vamos El equipo de Pushing Que les está costando Al menos las 3 primeras rondas Aunque hayan ganado una Les está costando Bastante enfrentarle A los Piratillas Y recordamos Pushing Actual campeón De la Master Division Del primer split El equipo Que quedó segundo En la jornada regular Solo perdiendo un partido Y ganando prácticamente Tros a cero Dark Pirates Nuevo equipo Se presenta aquí Uri 2 a 1 De momento En el marcador 2 a 1 Para ellos Y en esta tercera ronda Ha sido error De Pushing De dejar libre Sin vigilancia La zona de vías Y también Dejar libre La bandera La bomba de B Sin nadie Que la pudiera vigilar Y eso ha sido Prácticamente La ronda entera Para Dark Pirates Cuidado porque Luiso Ha localizado Los pies de Real A través del humo Lo consigue eliminar Cuando ese humo Se ha desvanecido Y la primera sangre Que hay del lado De Dark Pirates Nuevamente 2 a 1 En el marcador Para los piratas En este buscar Y destruir Y 50 segundos restantes Para intentar poner El 3 a 1 Se están curando En la zona De Tóxico Dono que puede haberlo visto Bicul que no lo sabía De la presencia de Dono Por allí Dono consigue la kill Se mantiene con vida Aún así está muy tocado Envidian también Va a tenerse Que echar para atrás Y ojo Porque Guti Se acaba con la vida De Eric Boom Envidian nuevamente Solo con vida En un 1 para 4 Y esta ronda Que pinta A 3 Para Dark Pirates A 3 a 1 Porque Nvidian Está en un 1 para 4 En una situación Muy comprometida Y con el explosivo Dropeado En la zona Superior de Tóxico Van a acabar Con su vida Tres rondas Consecutivas Para Dark Pirates Y la sorpresa No es que Dark Pirates Se ponga en este BID Por delante La sorpresa real Es que hay dos jugadores De Pusin Que van 0-4 En el marcador Bueno Yo no es que quiera Remarcarlos como tal Pero es un sorpresón Uri No estamos acostumbrados A ver Ni a Bicul Ni a Eric Boom Con un marcador Tan negativo Para estos dos jugadores En este BID Pusin que se está decayendo Y tienen que Hacer pues Milagros En este momento Porque Dark Pirates Tiene todo el ciclo De la partida En estos BID 3-1 Les toca atacar de nuevo Nos vamos a ver Otra jugadita Por parte del equipo De Dark Pirates Vamos a ver Por donde quieren avanzar Y parece que van a pillar El tranvía O al menos es lo que sería En estas zonas urbanas Acercándose por la zona central De momento Los han espoteado Hay un jugador Que quiere volver a avanzar Pero lo ha visto Dani Finalmente puede acabar su vida Don igualmente Que viene otra vez A la ayuda Pico Que consigue al menos La primera sangre En todo su marcador personal 1-5 igualmente Porque ya ha caído Vamos a ver lo que puede hacer Y boom Se la va a llevar también La vida de Dono Situación de 3-3 Porque Gutix Se la devolvió rápido Está jugando muy bien Dark Pirates En los tradeos Fíjate que siempre Que cae uno de los jugadores De Dark Pirates Instantáneamente Cae el tradeo Por parte de uno De sus compañeros Y mantiene la igualdad numérica En la ronda Gutix Que localiza un jugador En la parte superior De apartamentos Pero no le ha impactado Ninguna bala De hecho ni le ha disparado Solo le ha visto Y ha dado el cal A sus compañeros Ahora sí que las balas Caen a ese jugador De Pushing Gaming Que es Real Que se tiene que echar Para atrás Y Luiso Que acaba con la vida De Rencor Nueva ventaja numérica Por parte de Dark Pirates Que va a intentar Rotar hacia el objetivo De Bravo Pero Real parece Que lo quiere impedir Consigue eliminar al primero Va a salir E intentar localizar al segundo Pero no lo va a conseguir Va a morir el jugador De Pushing Gaming Y se queda nuevamente Nvidian En una situación de clutch Uno para dos Con Luiso Como portador del explosivo Que va a poder Realizar ese plante En la bomba de B Nvidian Consigue eliminar al primero Uno para uno Para él Luiso contra Nvidian 37 segundos restantes Y Luiso que va a rotar Por la zona central Muy bien jugado Por parte de Luiso Totalmente inesperado No se esperaba esta jugada El señor Nvidian Y cuatro a uno En el marcador En el buscar y destruir Por parte de Dark Pirates Unbelievable Unbelievable Sinceramente Es impresionante Lo que estoy viendo No entra en mi cabeza Uri Que vayamos cuatro a uno A favor de Dark Pirates En un San Pedrogrado Un mapa que hemos visto Jugar a Pushing En cualquiera de los modos Y destrozar Es verdad que el BID Es el modo a lo mejor Más débil para Pushing O el El punto flaco ¿No? Donde sacarle Una ventajilla Pero si Dark Pirates Nos vamos ahí Nos vamos a ir Al cuarto mapa Y Pushing La primera jornada Seguro, seguro 3-0 nos gana Sinceramente Los piratas Me están dejando Un muy buen sabor de boca Vamos a ver Lo que pueden hacer Y sobre todo Luiso 10-1 en el marcador Para Luiso Solo muerto una vez Bueno Que locura Que locura Vamos a ver Lo que puede hacer 4-1 en el marcador Vamos a ver Si puede llegar A la sexta ronda El equipo de Dark Pirates Puta que está situado En la zona de cajas Esperando que entren Luiso en la zona de escaleras Parece ser que quiere entrar Por la zona de correos Por esta zona de Amazon Saben que hay jugadores Por la zona Saltando Y Bicul buscando Un poquito de información Incluso dañaba Uno de sus compañeros Quiere implosionar Al menos este pedazo De camión Al menos por la meta Que estaba situada En el centro Consigue la primera Y va a ser Gutis Que va a abrir la lata Rengor que ha sido eliminado Bicul que se la va a contestar Luiso que ya ha caído La bestia de Dark Pirates Que ya ha sido eliminada 4-4 Uri Situación muy complicada Pero Qualitics Que va a contestar rápidamente Con la M4 Que estaba situada En la zona de ventana Buscando más información El equipo de Dark Pirates Que de momento Sigue metiendo presión Y Pushing Que no encuentran De momento la abertura Se está puseando El equipo de Pushing Por la zona de Trambías Pero se lo lía Perfectamente Dark Pirates Que limpia la zona Por completo Y suma la quinta En el casillero 5-1 Para Dark Pirates A una ronda De igualar el partido 1-1 A una ronda De ganar 6-1 A Pushing Gaming En el buscar y destruir Ronda decisiva 5-1 Como nos vayamos Al 6-1 Sinceramente Estoy flipando Es que como nos vayamos Al 6-1 Creo que nadie Se esperaría Un 6-1 En un mid Es más Nadie se esperaría Que Pushing No se llevase un 3-0 Sí, sí Tal cual Tal cual Yo creo que todo el mundo En el chat Esperaba un 3-0 De Pushing Bueno, me parece Me parece esto Fascinante Pero esto es el cop Chavales Danik acaba con la vida De su compañero Pero también acaba Con la vida de Bicul Uno por uno Igualmente consigue Al menos Meter la quinta marcha Para el equipo de Dark Pirates 4-4 Finalmente Quality Que acaba con la vida de Rancor Ojo, que bien Está jugando también Quality Aunque no está apareciendo Muchísimo en la kickfit 5-1 En el marcador Y ventaja numérica Otra vez para el equipo De Dark Pirates 4-3 Se está situando Dono Para intentar avanzar La bomba de B Que no tiene localizado Y sus compañeros Que vuelven otra vez A acercarse Envidia Que fíjate dónde está posicionado Pero ahí los jugadores ya Colados por la zona de puente Colados otra vez avanzados Danik quiere ir directamente A la bomba La acaban de escotear Nos están esperando Este jugador Va a ser un 4-2 Y Rippur y Real Que tienen que hacer el milagro Porque a estos Se les puede ir Un 6-1 para Pushing Bueno, apaga motores Apaga motores Porque si se llevan 6-1 y Pushing Yo dejo de creer En todo lo que creía hasta ahora Gutixky estaba intentando Aguantar con vida Pero no ha podido más Ha sido Real Quien le ha acabado eliminando Esto es un 3-2 Ventajoso Para Dark Pirates Que podría cerrar aquí El segundo mapa Le localizan al primero Real acaba con el segundo Dani Está localizado también Dono Le está avanzando Poquito a poco Eric Broom Lo podría eliminar Le impacta las balas Pero no lo consigue eliminar Quinto segundos restantes Y esto con Qualitiz Podría terminarse Porque Qualitiz está jugando perfecto Localiza al primero A través del humo Lo consigue eliminar ¡No! Es Real Quien lo consigue eliminar Estaba no solo con vida Lili Miran Y le va a dar tiempo A Pushing Gaming A defusar la ropa Y salvar Y salvar el mapa De momento Pushing Gaming Acaba de salvar Un 2 para 4 Para salvar Y mantenerse con vida En el buscar y destruir Aún así Sigue teniendo margen Dark Pirates Para llevarse el buscar y destruir Se puso nervioso En ese momento Qualitiz Le estaba disparando Al suelo Para que Bueno Para que bailase un poco Pero en tiempo En tiempo de la partida Acaba de romper el equipo de Pushing Y el tiempo de la partida Acaba de romper el equipo de Pushing 5-2 en el marcador Solo tienen que ganar una Pero Pushing acaba de remontar Prácticamente Ese 6-1 Que parecía ser Poniendo este 5-2 Les toca ahora atacar Momento de calma Para el equipo de Dark Pirates Necesitan tener mente fría Vamos Mente fría Ya Porque es que si no Se les va a escapar Pushing que quiere volver otra vez A ganar una ronda más Y remontar un 5-1 Bueno Si remontar un 5-1 Esto Sería el Pushing que conocemos Eric Boon que abre la lata Eric Boon que acaba con la vea de Gutis Que la danita en mano Metiendo el triplazo desde atrás Luiso que tiene que buscar información La zona que está totalmente cubierta Eric Boon que acaba con otro jugador Eric Boon que está cansado Eric Boon que quiere ganar este juego Real que acaba de espotear a uno de los jugadores Luiso que igualmente acaba con su vida Importante lo que acaba de hacer Vickle que viene otra vez Para hacer otra vez La ayuda al repica Si lo esencial 2-4 Uri Situación favorable Para el equipo de Pushing Que puede iniciar una de las remontadas más locas Efectivamente Porque se queda tan solo Qualities en uno por a cuatro Le van a ir como locos Le acaban eliminando Ha sido Eric Boon Quien ha acabado con la vida Del jugador de Dark Pirates Y esto que se empieza a recortar 5-3 en el marcador Dark Pirates Que parece que esa ronda perdida Le puede haber afectado negativamente Y al revés con Pushing Es que esa ronda Ha cambiado todo Uri Es como encerrarte en una habitación Con una serpiente venenosa Tener el cuchillo en mano Y encima agarrada No matarla Y saber que luego Te va a torturar toda la vida Es el Has tenido la oportunidad Clara De acabar con la mala bestia Y es que ahora mismo La situación ha cambiado por completo Vamos a ver si Dark Pirates Puede mentalizarse Y puedes llevarse una ronda Porque al final Lo único que necesita Es llevarse una ronda No necesita mucho más De momento Pushing Esperando en la zona de A Y también Te han escuchado Uri No quieren acercarse a la bomba de B No quieren que nadie se acerque a la bomba de B Luison esperando en la zona central Quality buscando con la M4 Desde la ventana superior De restaurante Rengor que acaba con la vida de Dani Importante abriendo la primera lata Esto puede ser la rebontada Y es que lo estamos diciendo No es por gafes chavales Es que es una locura El equipo de Pushing Y lo sabemos Y no estamos acostumbrados A ver un Eripun 5-6 Ni a un Bicul 3-7 Luison que se quiere colar Estando ya situado cerca de la bomba de B Aunque el explosivo está totalmente espoteado Guti que consigue una baja muy importante Va a ser un 4-4 Uri Situación muy complicada Para el equipo Evidentemente de Pushing Guti que localiza al segundo Eripun que se mantiene con vida Esto es un 4-4 El explosivo que está caído Pero lo van a recoger ahora mismo Los chicos de Dark Pirates Que parece que van a intentar la ofensiva Finalmente sobre el objetivo de Bravo Cuidado porque el número 9 Era Rengor Podía tener la ronda en su mano Pero ha acabado cayendo a manos de Dono Esto es un 3-4 Ventaja para los chicos de Dark Pirates Otra más para ellos Envidian que consigue eliminar a Luis O Sigue la ventaja El equipo de Dark Pirates Que podría cerrar aquí el mapa 1-3 Envidian en situación de clutch Nuevamente Van a tener tiempo La han conseguido plantar finalmente Ese explosivo Pero Envidian que lo tiene realmente complicado Localiza al primero Pero no lo puede eliminar Y Dark Pirates consigue finalmente Cerrar el buscar y destruir Por 6-3 Y poner el 1-1 en el global del partido Acaban de cabrear a la bestia Estoy viendo como Hulk Está cambiando Dark Pirates acaba de meter Un B y D Muy limpio A Pushing Repito Gente un momentito Repito ¿Vale? Porque a lo mejor No somos conscientes De lo que acaba de ocurrir Actual campeón Ganando la final 3-1 Muy abundante Ganando prácticamente Todos los partidos Menos el último Que aparte Tuvo dos bajas De los jugadores Que no pudieron participar Por 3-0 Y 1-3-1 Si no me equivoco Primera jornada Dark Pirates Uri La película ha cambiado Ha llegado Literalmente La perla negra Y no me he enterado Así te lo digo Impresionante Dark Pirates Impresionante El mapa de Dark Pirates También te digo Don Que si hubiese ganado La cuarta ronda Pushing Gaming Te iba a decir Que ya estaban Ya estaban entrando aquí Mis amigos de Mis amigos de Etiopía o Nigeria Ya estaban entrando aquí Con el ataúd Para llevarse a Dark Pirates Finalmente Los piratas Que se han hecho fuertes Para llevarse El buscar y destruir Y poner uno a uno En un partido Que todo el mundo Esperaba 3-0 Y no solo un 3-0 Como el del partido anterior Que sea un 3-0 muy igualado Sino un 3-0 amplio Contundente Un 3-0 contundente Nos esperábamos todos Y sinceramente Esto cambia el esquema Por completo Así que vamos a ver Los 3 amplio grados Obligatorios Chicos Porque tenemos Evidentemente Es un best of five Ya lo sabéis Tenemos el punto caliente Que es lo complicado Ahora es ganar el dominio Si ganar el dominio Nos vamos a quinto mapa Eso lo tengo segurísimo Porque los puntos calientes Es muy complicado Uri Es muy complicado De verdad Vamos a ver enseguida Los stats De este B y D Donde Hay que hablar Hay que hablar de mucho Hay que hablar de mucho Uri Porque Dark Pirates Ha metido un 5-1 Yo me quedo Yo me quedo con el 5-1 Yo me quedo con el 5-1 5 rondas consecutivas A un Pushing 5 rondas consecutivas Y rondas bastante limpias La mayoría de ellas De situaciones De que NVIDIA Se quedaba 1-2 1-3 Constantemente Y bueno Si esto fuese CSGO Estaríamos hablando De que Dark Pirates Consiguió mantener Una economía increíble A lo largo del mapa Muy bien jugado por Dark Pirates No podemos decir otra cosa La han jugado muy bien Si que es verdad Que esa ronda En la que perdían Ese 2-4 Podía haber influenciado Muy negativamente En el mapa Por ellos Pero finalmente Se han conseguido Resarcir De esa ronda Para imponerse finalmente Por 6-3 En el buscar y destruir Y ahora A remar En el dominio E intentar forzar El quinto mapa Creo que tenemos Si no me equivoco Realización de la encuesta Vamos a poner una encuesta Y es que es esencial Porque después de este mapa Tenemos dudas ¿Quién va a ganar El dominio? Los que estáis viéndonos Desde el móvil O desde el tablet No lo vais a poder ver Pero podéis votar Exclamación TDP Para Dark Pirates Y Exclamación PSH Para el equipo de Pushing Queremos saberlo compañeras Queremos saber Quién creéis Que va a ganar El dominio Yo sinceramente No te voy a engañar Yo creo que lo va a ganar Pushing Sinceramente Porque va a venir más cabreado ¿Te gusta Marvel, Uri? Sí, sí, sí Obviamente Bueno, pues yo a Pushing Lo estoy viendo de color verde De golpe Te lo juro Estoy viendo a Pushing de color verde Y a quien más esté viendo de color verde Es al chiquito Al niño chiquito A la verdadera bestia Que no se le ha dado muy bien Este video Y que dudo bastante Que Eric Boom No nos demuestre Buenas calidades En el dominio Sí, bueno Ahora te viene Te viene Rencore En modo Thor Te viene Real En modo Capitán América El otro en modo Iron Man Y ya está Es el momento De Infricuo La última Cuando comienzan a entrar todos Los portales, chicos Los portales Los portales De todos Vengadores reunidos Vaya Del Perich Te voy a hacer una cosa Es el equipo del pueblo Es el equipo del pueblo Uri Tenemos el equipo del pueblo 67% Que se lo lleva Y bueno Ha estado un poco jugoso Eric Boom Que ha votado incluso por el chat Por Dollar Pirates Está ahí jugotito Está travieso, Eric Está traviesito, Eric También te digo Que yo creo que Va a ganar Pushing el dominio Ya no por la capacidad De slayio muy superior Que pueda tener Que yo creo que la tiene Sino porque Cuando estuve hablando Con Bicool Cuando estuve grabando Lo que Bueno, no sé si se verá Un contenido Sí, un contenido Exacto Pero Estuve grabando con Bicool Y estábamos hablando Del dominio de Pushing y tal Y por cómo me hablaba Por cómo me comentaba Las cosas Vi clarísimo Que Pushing en dominio Son Una locura O sea, son Una locura Son las bestias A mí es el modo Me gusta más El dominio de Pushing Que el hardpoint Uri Me gusta muchísimo más El dominio Que el hardpoint Y es que Lo vais a ver enseguida Nosotros que nos vamos Directamente a San Petronado De nuevo No nos viajamos No nos damos vueltas ¿Por qué? Porque hay coronavirus Y tenemos que quedarnos En casa Chicos Tenemos que quedarnos En casa Y qué mejor Que quedarse en casa De ver La mejor liga Tanto los miércoles Como los jueves O que es viernes Lo sé Pero miércoles y jueves Tenéis la Master Division Segundo Trita a las 7 de la tarde Hora penisular Hora española En México No sé cómo es la hora Pero en Google Podéis encontrar el conversor Chavales Y empieza esto Y empieza a estar Pirates Que va a tomar al menos La bandera de B Al menos lo intenta Luiso que se lleva la baja más Y Luiso que evidentemente Lo intentaba Pero finalmente va a ser Cuality que se la va a llevar Y el equipo de Pushing Que va a perder la bandera de B Aunque va a durar bastante poco Intentaba neutralizarla El equipo de Pushing Pero primero querían asegurarse De que estaba totalmente limpia La zona de Bravo Pero no estaba así Porque Gutik seguía colado Otra doble para él Y Real que está pusheando La zona superior de la cafetería Otra triple por parte De Pushing Gaming Que quiere hacerse fuerte En el Slyeo Para después poder capturar Sin ninguna dificultad La bandera de Bravo La bandera que ya es neutralizada Va a ser tomada instantáneamente Y Dono aunque conseguía La kill sobre NVIDIA No podía hacer nada Para evitarlo Doble captura para Pushing Gaming Hoy Bicul aquí Ha estado a punto de conseguir la doble Pero ha acabado muriendo Con la melee de Luiz O las kills que se tradean En la fit Pero sigue con la ventaja Dark Pérez Aunque puede que dure Muy poco tiempo Dono Intentando el equipo de Pushing Evidentemente meter presión La bandera de B Que ya la tiene el dominado Y fíjate Hay un jugador encima Esfoteado en la bandera de F Y esto es El dolor de San Petrogrado Aquí lo voy a llamar El dolor de San Petrogrado Y lo voy a titular así Titular así perdón Porque si le ganas Los tres puntos ¿Dónde respawnes? En la única zona En la peor zona posible En la peor zona posible La bandera de la tricatura Para el equipo de Pushing Hacía mucho tiempo Que no había una tricatura La bandera de Akesi Que la van a poder recuperar Eso sí Ya les han puesto a la delantera Y se han puesto En un abrir cerrado de ojos Con prácticamente Diez puntos de diferencia Sí Y fíjate en la posición De Bicool En la ventana De la parte superior De cafetería Mirando al respawn Intentando pushear también Los jugadores de Pushing Gaming Pero es que no se le están Permitiendo A los jugadores de Dark Pirates Que intentan avanzar Pero es que a la que se acercan Un poquito a vez Se encuentran con jugadores de Pushing Que les acaban matando Otra triple para Los chicos de Bicool Y compañía Real y Bicool Que se defienden Desde la zona de cafetería Pero acaba cayendo finalmente El señor Nvidian Real que se mantiene con vida También Rencor Otra kill para él Qualidiz que sea Al que acaba matando Otra para Real Y Bicool que le acompaña La fit totalmente azul El poder de las banderas Que sigue siendo para Pushing Con la bandera de Bravo Y la bandera de C Y Eric Boom Que intenta pushear poquito a poco En el respawn Aunque le acaba pillando Lo hizo Que le mata de un headshot De Nvidian Acaba con la vía de Dani Siguen intentando colarse Los jugadores de Pushing Gaming Fíjate en el número 4 En el señor Rencor Que se está colando Por la zona de Villares Localiza a uno de los jugadores De Dark Pirates Aunque no lo consigue Eliminar El respawn Que no es bueno Para los chicos de Dark Pirates Que están apareciendo En la zona de C Ahora mismo Ya que Rencor Había cambiado ese respawn Para intentar hacer la neutralización Y posterior captura de Alpha Esto se va a producir Pero también va a conseguir La neutralización De Charlie El conjunto de Dark Pirates Vamos a ver lo que puede hacer Ahora el equipo de Dark Pirates Porque lo tiene bastante complicado Pero es El que está intentando Mantener la bandera de C De momento neutralizada Por completo Es verdad que no Están sumando más puntos Pero sí que están aguantando Todo lo posible Ahí está Gutix Esperando Ahora sí que la está tomando Va a pillar la doble Qué bonito lo que acaba de hacer Gutix Porque el team está esperando Toda la ayuda que venía Un jugador por la parte trasera Gutix que quiere intentar Cabar con su vida Pero Cualiz Igualmente que estaba también Por la zona Para intentar cablar con uno de los jugadores Para no pillar al menos la bandera de B Incluso podríamos ver La tecaptura por porte Del equipo de Dark Pirates Podría ser el milagro No, la bandera de A Le va a durar bastante poco Eso sí, la bandera de B La tienen que recuperar En cualquier momento La bandera de B La sigue manteniendo El equipo de Dark Pirates Be cool que está Totalmente posicionado Cerca de la bandera de C Aún así No la van a poder tomar 67-46 La diferencia que no es tanta Uri Dark Pirates Me gusta mucho Como están jugando Contra el actual líder Del primer split No podemos olvidarnos De eso Que están plantando Que encara Creo que Al mejor equipo Que hay actualmente En la Master Division Efectivamente No se rinden Los piratas Que siguen luchando Hasta el final Doble ahora Para Pushing Gaming Desde la zona de ambulancia Rancor Que intentaba eliminar A un jugador más Es Real Quien acaba con la vía de Luiso La bandera de B Que va a ser capturada Por parte de Pushing Gaming Que retoma esa doble Captura Falta de 40 segundos Para llegar al descanso Otra triple para Pushing Gaming Intentando avanzar Poquito a poco En cerrar en el respawn A los chavales de Dark Pirates Que se están encontrando Con poco Con poco control Del mapa Se acerca a Real La bandera de Charlie Para intentar neutralizarla Porque el respawn Ha cambiado Ya que los chicos De Dark Pirates Están en la bandera de C Pero cuidado Porque le pueden hacer El bucaque a Real Le acaban eliminando A Siodono Quien ha acabado Con su vida La bandera de C Que va a ser capturada Por Dark Pirates A falta de 10 segundos Van a tener Una doble captura Que les va a permitir Sumar unos 4 segunditos más Vamos a ver lo que puede hacer En estos 5 segundos Pero no van a sumar Absolutamente nada Dark Pirates Que sumaban al menos Las dos últimas banderas 84 Si no me equivoco A 66 85 Finalmente Perdón A 66 Una diferencia Que tampoco es tan abultada En un mapa Que se han detonado Donde Recordamos Empezaba con una tricaptura Prácticamente El equipo de Pushing Encerrándolos O al menos intentándolo Perdón Y aún así Dark Pirates Luiso Sinceramente No sé de dónde sale Este chaval He estado hablando De Qualities Pero Luiso No sé de dónde sale Ha jugado un Beide Muy bueno Ha jugado Un punto caliente Muy bueno Y este dominio Aunque vaya 7-13 Está participando En momentos claves Las banderas Las está manteniendo Prácticamente él Ahora bien Qualities Que tampoco se queda atrás Vaya dos jugadores Que estoy viendo Tanto Qualities Como Luiso Que se están compaginando Bastante bien De momento Empieza otra vez La segunda mitad Empieza otra vez Dominio Con las puntuaciones Respectivas Y el equipo de Pushing Que evidentemente No quiere perdonar Absolutamente nada Efectivamente De Pushing Gaming Que mientras tanto Ha ido sumando De uno en uno Dani que brillaba A uno de los jugadores Era Rencor Situado en la zona trasera En la zona del mercado En Virián Que ha sido Implosionado Literalmente Porque creo que Ni siquiera Ha ayudado Ninguno de sus compañeros Ni rivales Ha implosionado él solo Y mientras están Intentando tomar La bandera de B Ahí está La van a tomar Van a hacer un cambio De bandera La bandera de la que parece ser Que la va a retomar Al equipo de Pushing Que hace la velocidad Que la han conseguido La bandera de C Que la intenta recuperar Al equipo de Dark Pirates Acercándose de forma rápida Lo hizo que acaba Con otro de los jugadores Real Pero al final El equipo Estaba también Por la zona La bandera Que la va a tomar Al equipo de Dark Pirates Dos banderas Para el equipo De los Piratillas Y esto es Muy buena noticia Para ellos Porque van a recordar Mucha distancia Hay tres minutos Por delante de Uri Y en estos tres minutos Se puede remontar Tranquilamente 20 puntos Si, si Van a tener que defender Esa doble captura Con un accidente Y cuidado Porque están neutralizando La bandera Dea neutralizada Podrían intentar La triple captura De los chicos de Dark Pirates La feed es totalmente roja Real acaba con la vida De Gutix Pero siguen matando A los chicos de Dark Pirates Suman de dos en dos Pushing Gaming Que no está sumando Absolutamente nada Y podríamos tener La remontada En este mapa De Dominion En San Petrograt Se defienden Los chicos de Pushing Gaming Que quieren retomar Esa bandera de Alpha Intentar salir del respawn Pero no se lo están permitiendo Los chicos de Dark Pirates Lo hizo acá Con la vida de NVIDIA Doble por parte de cada equipo El equipo de Pushing Gaming Que quiere tomar el control De esa zona de cafetería Para poder capturar La bandera de Bravo Doble para Gutix Acaba con la vida Del sucio dicho Eric Boom con la MP5 Otra más para NVIDIA Acabando con la vida de Dani Sigue defendiéndose Dark Pirates Que mantiene la doble captura Y se acerca peligrosamente En el marco de Gordon Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Porque estoy escuchando Tanan 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 El piratilla Que se ha convertido en tiburón Porque van a ponerse Incluso por delante Como esto continúa así Como está jugando Qué locura No entiendo absolutamente nada No sé si se lo está escuchando bien No sé qué le está ocurriendo Pero esto es una puta locura Chavales Perdonadme las palabras Y estamos viendo Dark Pirates Prácticamente ganando un dominio Al equipo de Pushing Se mete otra vez Luiso Bailando un poquito de zapa Y a estos chicos Le da igual en la isla Que se posen Porque están jugando realmente bien Dos banderas Y se van a poner por delante Vamos a ver lo que puede hacer Eric Boom Saltando y saltando Saltando Pero no encuentro nada La pulga Como se mueve Luiso Como se mueve otra vez El equipo de Dark Pirates Se van a poner por delante Igual no tiene el marcador Uripe yícame chaval Y esto es un punto sueño Y esto no puede estar pasando Y el equipo de Pushing Perdiendo dominio Eric Boom que se va a meter Con todas las semanas Se van a cambiar los chaval Y se van a recuperar la bandera Vamos a ver lo que puede hacer Porque no se va a dejar Todo lo que se mete con el cuchillo No puede acabar con la vida De Eric Boom También se mete Bicool Para acabar con la vida De los dos Para conseguir las dos banderas Sin el mapa igualado Un minuto y medio Vaya puta locura El dominio Triple ahora para el equipo De Pushing Gaming Dani que le salta A Eric Boom Le acaba eliminando con la pistola Triple por parte de Dark Pirates Que intenta neutralizar La bandera de B Pero se le impide Bicool Que va a poder recuperar La bandera central Del mapa Otra más para Bicool El triple por parte de Pushing Gaming Que se ha puesto a las pilas No quiere perder este mapa La fit que ahora es totalmente azul Dani que ha respalmeado En la zona de Villares Van a poder neutralizar La bandera de A Los chicos de Dark Pirates Pero van a poder hacer lo mismo Pushing Gaming Con la bandera de B Pero cuidado Porque le quita el uso Triple por parte del equipo De Dark Pirates Se quiere mantener en mapa La bandera de B Que se ha sido neutralizada También la de A Las banderas que siguen sin control Solo la de C Parece que tiene control Por parte de Dark Pirates Pero la ventaja en el marcador Que sigue por parte de Pushing Gaming 136 a 132 La bandera de B Que vuelve a ser el equipo azul Aunque lo intenta evitar El señor Luiso Que se está colando Para neutralizar Las banderas neutralizadas Nadie las tiene en control Pero podría ser esto Una triple captura Por parte de Pushing Gaming Que sigue siendo el equipo azul Pero lo quiere evitar El señor Gutix Aunque Dono acaba Con la vida de su propio compañero Bandera de A para Pushing Bandera de B para Pushing Y bandera de C Se acabó Son 11 segundos No hay tiempo ya Para la remontada Se acabó Necesitaría una triple captura Y ni con esas El mapa que finalmente Va a ir del lado De Pushing Gaming Aunque más sufrido De lo que esperábamos Cuidado Don Porque el equipo de Dark Pirates Viene para dar guerra Como me gusta Dark Pirates Como me gusta Como están jugando Como me gusta Lo que han planteado Y como han llegado aquí 155-138 Que no se engañen los ojos Chavales Pizcaos bien Porque Pushing ha sufrido Ha sudado Ha sangrado en este mapa Nos vamos a ir 1-2 Nos vamos a ir un cuarto mapa A un punto caliente Y te voy a decir una cosa No pongo la mano en el fuego Para Pushing Gaming Es verdad que el primero Lo han ganado Lo han destrozado además El primer punto caliente Pero viendo este dominio Por parte de Dark Pirates Uri Apaga y vámonos Dark Pirates El putísimo Equipo Del pueblo Ya está Tenemos título Se acabó A ver More Siempre hay un equipo Que hace una buena actuación Y cuando no sale como favorito Y se gana el cariño del público Y esto es lo que parece Que está sucediendo Con Dark Pirates Que no salía como favorito De hecho salía como muy Muy poco Valorado En las predicciones Pero están dando Muchísima guerra A un Pushing Gaming Que se ha visto Totalmente Superiado en el buscar y destruir Y en el dominio Ha sufrido más de lo esperado Para llevárselo Aún así 2-1 Para los vigentes campeones En este partido Estoy encantado Estoy encantado Con el equipo de Dark Pirates Me gusta su logo Me gusta su nombre Y me gusta su juego Que es lo importante Uri Me encanta Vamos a hacer un repaso ¿Te parece bien? Hacemos un repaso Vamos a hacer el repaso De este partido Porque está siendo una locura Hacemos un repaso Como debe ser Como evidentemente En esta cuarentena Ninguno hemos recibido Un repaso ¿Por qué no podemos? 112-250 Para el equipo de Pushing Evidentemente Una paliza En el primer punto Pero ojo Porque San Petrogrado En este BID Locura para el equipo De Dark Pirates Y en San Petrogrado También De este dominio Igualdad máxima Hasta el final Que no se engañe El 138-157 El último minuto y medio Ha sido una auténtica locura Nos vamos a ir Un cuarto Evidentemente Favorito El equipo de Pushing Pero Pushing temblando Pushing sufriendo bastante Uri A Pushing Le está costando El día de hoy No sé si es que Están relajados Por el rival La entidad Lo que ellos Dan al rival Pero estamos viendo A un Pushing Más flojo De lo que esperábamos También puede ser Que el hecho De que estén jugando Con NVIDIA Con un pick up Con el que no han entrenado Prácticamente Nunca Les esté costando Más de la cuenta Habrá que preguntárselo A ellos Pero Nos vamos a ir Al cuarto mapa Al punto caliente En San Petrograd Porque podría ser El último O nos podría llevar A ese quinto mapa Si finalmente Dark Pirates Da la campanada Y se lleva A un punto caliente Contra el equipo de Pushing Ahí está Nos vamos a ir A este punto caliente En San Petrograd Y bueno Voy a pedirte disculpas Personalmente Kingscock Que el otro día También apareciste Chaval Tienes un botón De muteado Nos vemos En el siguiente capítulo Porque nosotros Nos vamos directamente A este punto caliente Uri empieza Cinco minutos Por delante Dark Pirates Que quiere Ganar este punto caliente Aunque no hemos cambiado De mapa Punto caliente En San Petrograd Mapa de elección De Dark Pirates De Dark Pirates Así que parece que les gusta San Petrograd A los chicos De los piratas Aún así Quien está sumando Es Pushing Gaming Que sigue sumando Que sigue aumentando Y sigue aumentando la ventaja En el marcador Y fíjate Don Porque siguen manteniendo El respawn De cara al segundo punto caliente Con lo que la ventaja Podría aumentar muchísimo más 7-1 Para el marcador personal De Real Incluso han cambiado El respawn favorable Para el equipo de Pushing En este momento Vamos a ver si lo pueden mantener Ahí está En la zona de cafetería Va a iniciarse Y eso que acaba Igualmente con la vida de Bicul Pero ya están situados Y vamos a ver la presión Real que acaba con la vida de Guti Tienen entrar con todos Pero el marcador Que vuelve otra vez A ser la Kipi De color azul No pueden entrar por ningún lado Dani que tiene que esperar Evidentemente que sus compañeros lleguen Eso sí Son bastantes puntos de gratis Que van a tener Incluso creo que ni se lo van a esperar ahí No sé si lo han escuchado No sé si lo han aguantado Sí Creo que sí Rencor Creo que tiene algún tipo de idea Ahí está Acabamos con la vida de Dani Efectivamente Rencor que acaba con la vida de Dani Asegura unos segundillos más Para su equipo Quedan 30 segundos restantes De este segundo punto de aliente Un hardpoint que está sumando Prácticamente en su totalidad El conjunto de Pushing Gaming Real con el cuchillo Acabado con la vida de Luison Que le acaban haciendo el shutdown Finalmente al jugador de Pushing Gaming En zona triple Por parte de Dark Pirates Que va a poder sumar Esos últimos 17 segundos Pero el respawn Que vuelve a ser muy malo para ellos Pushing ya está situado En esa zona de tóxico Para empezar a sumar Nuevamente y ampliar Un poco más La ventaja en el marcador Vamos a ver lo que puede hacer Envidian de momento El equipo de Pushing Demostrando Porque saben Y porque conocen Este tipo de modo Incluso lo tenía localizado Rencor Espectacular El movimiento que nos acaba De enseñar Y Real 12-2 Real espectacular Lo que está haciendo El día de hoy Porque está jugando Muy bien Dani acabando con la vida De Envidian Y boom Que acaba con la vida De Luison y de Dani Está genial Lo que está haciendo El equipo de Pushing Pero Dark Pirates Que se está viniendo abajo Después de este dominio Evidentemente era muy complicado Aguantar el input Que ya tenían Tanto el vive Como el dominio Y después de lo que lo han hecho Es complicado Mantener ese impulso 95 puntos Y prácticamente Bueno supera la barra de 100 puntos Tóxico que lo está intentando dominar Aunque Dark Pirates Se va a meter a la fuerza bruta Solo queda un jugador Pickle que se encuentra Por la zona Vamos a ver si puede acabar Con alguno de los jugadores No Lo van a vender Van a ir a la zona de Villares Uri ya están planeando El siguiente punto caliente Sí, sí Ganando todas las rotaciones Pushing Gaming Que han despertado tarde En el dominio Pero parece que se mantienen Con ese ritmo Con el que han finalizado El tercer mapa Para intentar cerrar el partido Por 3-1 Imponiéndose en los 3 respawns Pickle muy bien posicionado Para intentar cortar cualquier tipo de rotación Por parte de los chicos de Dark Pirates Le han localizado Muy bien Dono Acaba con su vida Pero es Pushing Gaming Quien está sumando En la zona de Villares Y fíjate Donde están los jugadores de Dark Pirates Muy lejos del punto caliente Con lo que han sumado 10 segundos Totalmente free Los chicos de Pushing Gaming Que siguen aumentando la ventaja En el marcador Y han superado la barrera En los 100 puntos Y ya son 50 de diferencia Intentaban colarse Por la parte superior de Villares Pero les limpian por completo Es una triple Por parte de Dark Pirates Se defiende con una doble El equipo de Dark Pirates Pero no puede hacer Absolutamente nada Dicul por la espalda Acaba con la vida De Quality Dani K Quiere entrar para disputar Ese Hardpoint Pero le acaban limpiando Es una triple Por parte del equipo De Pushing Gaming 20 segundos restantes Dono Este punto que va a ser Tomado por completo Por Pushing Gaming Y la ventaja que lleva a ser De más de 100 puntos En el marcador Va a intentar al menos Aguantar esta zona De restaurante Y es que Que no caiga la sorpresa La sorpresa Que no decaiga Lo que nos está demostrando Dark Pirates Porque sinceramente Sabemos que un partido Muy complicado para ellos Era un partido Prácticamente imposible Estamos hablando De actualmente El mejor equipo español En las competiciones En esta competición En la competición oficial De Carlos Dio De aquí En el GL En la Masters Division Y es que es muy complicado Ganarles Y más en el debut En el inicio Pero yo me voy a seguir quedando Con todo lo bueno Que nos están enseñando Tanto Luizos como Qualcomm Creo que son jugadores Que vamos a tener que Fichar el ojo Vamos a tener que observarlo De muy de cerca Y que va a ser muy complicado Evidentemente Ver como pueden ganar Al menos la primera jornada Del equipo de Pushing Pero sí que podemos ver Una evolución más adelante Pushing Gaming Que es Estaba habiendo agua Estaba habiendo agua Perdona Don Pushing Gaming Que sigue sumando Sigue haciéndose fuerte En ese punto galiente De la cocina Eric Boom Que consigue la doble Para eliminar A los chicos De Dark Pirates Y la ventaja Que sigue siendo De 100 puntos Dark Pirates Que tiene que hacerse Muy fuerte En esta zona De las cajas Y ganar El respawn Del segundo punto galiente Si quiere tener Alguna opción De mantenerse con vida Ya no en el mapa Sino en el partido Pero cuidado Porque les están haciendo El pincho a los jugadores De Pushing Dos por la espalda Tres por delante Y el retake Que podría ser Un hecho en breves El respawn de los jugadores Que están muriendo Ahora mismo Del equipo de Pushing De Dark Pirates Perdón Que no es para nada bueno Le acaban eliminando Es una cuadra Por parte de Pushing Gaming Que completa el retake En 0, No han pasado ni 10 segundos Que Pushing Gaming Ya ha tomado el control Del punto caliente Es malo para el equipo De Dark Pirates Que no va a poder llegar a tiempo Están muy lejos Les quedan 2 segundos Para cerrar a los chicos De Pushing Gaming Que se van a imponer Por 250.96 En el punto caliente En San Petrograd Ha sido bonito Mientras ha durado Pero finalmente Dark Pirates Ha caído Contra Pushing Gaming Por 3-1 Pues hasta aquí La alegría El sueño De los piratas Pero que no se vaya muy lejos Sinceramente Que no se vaya muy lejos Porque estos chicos Han venido a demostrar calidad Han venido a demostrar Todo lo que nos han podido enseñar El mapa que acaba Ahora mismo Uri Ahí está Pushing Gaming Se lo lleva Pushing Gaming Que finalmente se va a llevar Este Este primer encuentro El primera La primera jornada Que tienen Era prácticamente Lo esperado todo el mundo Que evidentemente Se lo sabía Aunque en el chat Han ido a votar Con el pueblo Y Uri Los piratillas De verdad Piratas Enhorabuena Por el papelazo Que habéis hecho Pero evidentemente Enhorabuena A los campeones Que es Pushing Que siguen Una vez más En su casa Una vez Liderando Efectivamente Van a seguir No en el top 1 Porque han perdido un mapa Y Eterna Ganó 3-0 Pero Unitec igual Pero sí que van a estar En las posiciones delanteras Con 3 puntitos Empiezan Con el Con el Road to perfect Que querían Hacer los chicos De Pushing De ganar todas las jornadas Que no pudieron hacer En la fase regular Del primer split Así que Empiezan con buen pie Con victoria En este caso Por 3-1 Contra Dark Pirates Vamos a repasar los mapas Antes de irnos a dar el MVP Antes de ver un poquito Las estadísticas Y antes de Comentaros Un par de cosas más Veamos un gunrunner Bastante producente Los puntos calientes Es Pushing Una verdadera bestia Yo dudaba Después de ese dominio Que incluso el último Se pudiese repetir Pero se ha vuelto a repetir El buscar y destruir 6-3 El dominio de San Petrogrado En 138-157 Que ha sido bastante igualado Y 96-100-250 Que ha conseguido llevar El equipo de Pushing Nosotros que vamos a preguntaros ¿Quién ha sido el MVP? Yo creo que ha estado Entre Real Y Bicul Creo que ha estado Entre ellos dos Os lo voy a dejar ahí Tenéis que poner Exclamación enseguida En cuanto lo veáis en pantalla Finalmente Bicul no es Yo pensaba que iba a ser Bicul Yo creo que va a ser real En mi opinión Al menos Es real El MVP El partido que ha jugado Ha sido espectacular Ha sido el más regular En mi opinión De Pushing Gaming Y al final Ha sido importantísimo Para Ya no solo en el KD Sino En donde hacía las kills Lo pusheado Que estaba constantemente Lo agresivo Que estaba siendo La presión que ejercía Al equipo de Dark Pirates En los modos de respawn Que al final Es donde Ha acabado imponiéndose Pushing Gaming Para llevarse el partido 3-1 Bueno pues ahí está Se lo va a llevar Evidentemente ¿Quién se lo lleva? Pónmelo Pínchamelo Pínchamelo Pónmelo Ahí está Vale vale Me lo ponen Pero creo que en el chat Ha ganado real Creo que en el chat Ha ganado Ahí está El Aaron Piper Chavales El Aaron Piper Evidentemente Se lo va a llevar Que bien ha jugado Fíjate Pushing en la nariz Pushing en la oreja Una ceja rapada Yo lo veo por la calle Y me cambio de acera Uy Si 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 El pelo también Característico de Real El dibujo La caracterización Es increíble Lo que se ha innovado Para este segundo split Debido al coronavirus Es increíble Y con esto Pues poco más que destacar Perdón Real MVP Primero MVP En el segundo split Por parte de Pushing Gaming Que se impone en el día de hoy Y poco más Poco más chicos Nosotros Que vamos a repasar Antes los partidos De esta primera jornada Recordábamos que Kawaii Kiwis era el único equipo Que descansaba Eso es Vimos una victoria de Ravens Un partido muy igualado Y que os podéis recordar En nuestra cuenta de Youtube NGL Spain Porque fue un partidazo Aparte fue La vuelta otra vez De Puni Del príncipe de Argete Que llegó otra vez Para poder quedarse Vimos un Eternal Muy poderoso 3-0 Contra Kilavid Vimos también A un Unitec Antes Muy poderoso Pero un Veteranos También Que ha salido con garras Un equipo totalmente novedoso Yo creo que la sorpresa Más grande de esta jornada Ha sido Terpirets Que le consigue meter Una ronda a Pushing Y de qué forma Casi pierden El dominio del equipo De Pushing Evidentemente Casi no lo consiguen Pero es así Vamos a ver la clasificatoria Cómo quedaría la primera jornada Queda mucho por ver Pero de momento La tabla se reparte así Efectivamente Con 4 equipos Empatados a 3 puntos Los 4 equipos Que han ganado en esta jornada Eternal Unitec Pushing Y Ravens En este orden Por la cantidad De mapas perdidos después Y en el foso Pues de momento Están Dark Pirates Paragon for the win Y Veteranos Con Kilavid Como comentabas tú Kawaki Whis Que es el único equipo Que ha descansado esta jornada Como no ha ganado Ni ha perdido Se mantiene En esa quinta plaza En esa posición Totalmente neutra Y a los Kiwis Que los veremos La semana que viene Aquí ahora A las 7 chicos El miércoles y jueves Tenemos jornada De Master Perdona Empezamos con los Super Week Que tenemos Super Week La semana que viene Lunes Martes Miércoles Y jueves Es decir Chavales Teriz Cabo City Estamos confinados en casa Acordaos Pegar un follow a este canal de Twitch Y nosotros que nos vemos El lunes A las 7 aquí Para otra jornada De Master Division Hasta el lunes chicos Adiós Música Música ¡Gracias!